Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! FMF confirma que el Querétaro contra Toluca se jugará con público. De acuerdo a un comunicado emitido por la Federación, los Gallos Blancos ya cumplieron con la sanción de un año a puerta cerrada. Querétaro ya tiene luz verde para poder reabrir el estadio Corregidora tras un año de veto, esto en el duelo de la jornada 10, el cual se disputará este domingo por la noche. La Casa de los Gallos estuvo cerrada por un año luego de la batalla campal del pasado 5 de marzo en el juego entre los Emplumados y Atlas. Por medio de un comunicado emitido por la propia Federación Mexicana de Fútbol, se dio a conocer que el Club Querétaro cumplió con la sanción de un año tras la trifulca de hace exactamente 12 meses. La Comisión Disciplinaria informa que derivado de una solicitud realizada por el Club Gallos Blancos de Querétaro, se ha confirmado que la sanción impuesta a dicho club de jugar a puerta cerrada durante uno año por los hechos suscitados el pasado 5 de marzo de 2022 en el partido entre los clubes Gallos Blancos de Querétaro y Atlas, ha sido cumplida. Por lo anterior, a partir del 05 de marzo de 2023, se permitirá que el Club Gallos Blancos de Querétaro dispute sus partidos con la presencia de aficionados, se puede leer en el comunicado. Dentro de los meses que jugó Gallos Blancos a puerta cerrada, el equipo solo pudo sumar tres victorias además de seis empates y la misma cantidad de derrotas. Por otro lado, Meneses se agranda tras racha positiva y apunta al triunfo frente a Gallos. El futbolista chileno Jean Meneses del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX se agranda frente a la gran racha positiva que suman en los últimos tres partidos y apunta al triunfo frente al Querétaro en la jornada 9 del torneo Clausura 2023. El delantero extremo del equipo de los choriceros comandados por el director técnico mexicano Ignacio Ambriz aprovechó sus redes sociales para lanzar un mensaje donde se mostró muy motivado con la victoria que sumaron este domingo frente a los Bravos de Juárez. Gran trabajo en equipo deportivo Toluca. Vamos por más diablos, publicó el futbolista chileno a través de su cuenta oficial de Instagram. Jean Meneses se ha convertido en pieza fundamental del entrenador Ignacio Ambriz en los Diablos Rojos del Toluca, quien acumula una racha de tres victorias consecutivas para meterse de lleno a la pelea por los cuatro primeros lugares en busca de la liguilla directa. Por último, Carlos Adrián Morales deja Toluca y será DT en la Liga de Expansión MX. Luego de que el Atlético Morelia cayera ante el Atlante en casa, despidieron al entrenador Gabriel Pereira y ya tienen a su reemplazo para el resto del Clausura 2023 de la Liga de Expansión, Carlos Adrián Morales. Así lo hicieron oficial en redes sociales, pues le dieron la bienvenida al club, que será su primera aventura como director técnico oficial de un equipo profesional, que latan millones de corazones. Ya llegó el eterno nuevo director técnico del Canario, bienvenido a casa, escribió el club. Carlos Adrián Morales, como jugador, es canterano de Monarcas Morelia y vistió la camiseta del club en distintas etapas. En 2019 regresó al club para retirarse. Cabe resaltar que la única experiencia que tiene Carlos Adrián Morales como director técnico fue en el Deportivo Toluca. Allí asumió como interino en septiembre del 2020 y posteriormente fue confirmado hasta el cierre del torneo Apertura de Liga MX. Fueron seis encuentros, ganó dos, empató uno y perdió tres, incluido el juego por el repechaje ante Tigres UANL. Luego de su paso breve por el primer equipo, el ex mediocampista fue reubicado en puestos de dirección juvenil para que pueda seguir trabajando en el club choricero y potenciando a los jóvenes. Para este 2023, sin embargo, ha tomado la decisión de explorar nuevos caminos y que mejor que hacerlo en su segunda casa, Morelia.